La Iglesia de Jesucristo Las ovejas eran apacentadas en las afueras, en barrancos que cercaban con palos y se dejaba una abertura para entrar. Y el pastor mismo era la puerta, porque durante la noche se tendía sobre la entrada y allí dormía. Y tanto las ovejas como los enemigos podrían salir solamente pasando sobre él. Todos sabían del cuidado de las ovejas en los rediles, del peligro constante de las fieras salvajes y los ladrones que entraban a hacer daño a sus rebaños, y de la necesidad de los porteros para asegurar que sólo los pastores pudieran entrar. La manera correcta para entrar al redil era a través de la puerta. Los ladrones y salteadores obviamente trataban de entrar por otra parte y su único propósito era robar, matar y destruir las ovejas. Una puerta significa más que una abertura de madera, de metal u otro material en una pared que se abre o se cierra y por medio de la cual uno puede entrar o salir. Porque siempre representó mucho más que un objeto. Jesús utilizó esta figura porque las puertas han cobrado un significado simbólico a través del tiempo que perdura hasta el día de hoy para señalar una oportunidad o una salida de una situación difícil o también la entrada a un nivel diferente. El pastor de las ovejas, el legítimo cuidador, entraba por la puerta principal. Ese portillo era la única entrada al redil, la única apertura por la cual las ovejas podían estar seguras de que aquel que entraba de verdad quería criarlas y cuidarlas bien. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versos del 1 al 10, Jesús mismo nos cuenta la siguiente historia. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y la lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces, les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y mi propósito es darles una vida plena y abundante. Las ovejas dependen del pastor quien las cuida con ternura. Los pastores eran los proveedores, los guías, los protectores y los compañeros constantes de las ovejas. Los pastores eran inseparables de sus rebaños y llevaban a sus ovejas a lugares seguros para pastar y las hacía recostar por unas horas en lugares de sombra. Cuando caía la noche, la llevaba a la protección de un redil. No había una puerta para cerrar. Entonces, el pastor se aseguraba que las ovejas se mantuvieran dentro y que la fiera salvaje se quedaran afuera. Acostándose en la entrada, dormía allí mismo, llegando a ser la puerta de las ovejas. Dios es el gran pastor y nosotros somos las ovejas. Dependemos completamente de él para que nos cuide, nos provea, nos guíe, nos proteja, nos vigile y para que sea nuestro compañero constante y fiel. Donde podemos estar a salvo de los ladrones de esta vida que solo quieren robar, matar y destruirnos. Él es donde podemos encontrar refugio y descanso cuando estamos agotados. Jesucristo es la única puerta a través de la que podemos entrar al redil. Mi invitación es para que decidas entrar en esta noche al redil. Al rebaño del amor y de los cuidados y la salvación de Dios. Entra a través de la única puerta que es Jesús. Entra para que puedas estar libre para salir de nuevo y encontrar el pasto de la vida abundante que solo Él te puede dar. Jesús es esa puerta por la que debes entrar como su oveja preferida. Debes ser agradecido de ese Dios que se hace uno contigo para alentarte a cambiar este mundo que nos ha tocado vivir. Para que no se contamine el propósito de Dios donde debemos vivir como una familia bajo la mirada del Creador. Él es el pastor, quien nos llama por nuestros nombres y nos abre la puerta para entrar a las nuevas praderas de su reino. Para que tengamos verdadera vida y la tengamos en plenitud. Pero, ¿qué sucede hoy? En muchas ocasiones estamos alerta a escuchar diversas voces en nuestro interior. Muchas de ellas parte de un mundo materialista que nos lleva por caminos diferentes al que el Señor nos ofrece. Así, nos vemos tentados por un mundo de aparente felicidad que nos aleja del redil y del cuidado de nuestro buen pastor. El llamado, entonces, es a que no cierres la puerta, a que escuches la voz del pastor que quiere lo mejor para ti. Porque te ama y te motiva a cruzar por su puerta y seguirlo como una oveja sigue a su pastor. Confiado y obediente para ingresar por la puerta prometida. Oremos, Señor Jesús, eres mi salvador y la única puerta que me llevará a la vida, a una vida verdaderamente abundante. Me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón. Por favor, entra en mi vida, límpiame, transfórmame y lléname con tu presencia para comenzar a vivir esta vida plena que me ofreces. Mi buen pastor, yo quiero ser una de las ovejas de tu prado, de esas que no se preocupan del pasto para comer, porque esto es obligación y responsabilidad del pastor. Porque la oveja no se puede cuidar sola, pues es dependiente de ese pastor que vela y cuida de ella. Por lo cual, solo en ti tengo absoluta seguridad. Tú, Señor, eres mi provisión, ya sea material o espiritual. Como oveja de tu redil, solo encontraré satisfacción completa en Cristo y en la llenura de su ser. Jesús, al afirmar, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, estaba declarando que Él es la única entrada, es el único medio y es la única persona por la cual se puede ser salvo. Además, es la puerta que se nos abrirá para cuando tengamos una vida plena, tal como lo especificó al decir, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dicho de otra manera, Jesús es la puerta que nos conducirá hacia una vida abundante. Y algo es abundante cuando está compuesto por una cantidad grande de elementos y cuando sobrepasa ampliamente a lo que es normal, donde lo contrario de abundante es escaso. Y Jesús no vino para esto. Él no es la puerta que nos lleva a la miseria o a la pobreza, sino que es la puerta que nos conduce a lo sobreabundante. Dios mío, ayúdame a escucharte, concédeme amarte más, dame la gracia de saber entrar por la puerta que me señalas y que seas tú el Señor y el Pastor de mi vida entera. Jesús, que sepa reconocer tu voz, que nunca me desanime ni pierda la confianza. No dejes que mi esperanza se apague, porque la realidad de la vida puede cambiar, el hombre puede cambiar, pero tú jamás cambiarás. La palabra de esta noche, donde me enseña del buen Pastor, me permite recordar que tú eres quien debe guiar mi vida. Que buscas mi bien y por eso me invitas a entrar por la puerta de la fe, el camino de la verdad y la vida que es tu Hijo, para que pueda realmente tener un encuentro personal contigo. Ayúdame a nunca temer, que me atreva a abrir, entrar y recorrer el camino que me señalas, porque es el camino al verdadero gozo, paz y tranquilidad. Amado Dios, tú eres el Pastor que nos conoces y que nos invitas a seguirte cada día. Jesús, tú eres la puerta a la cual nos llamas a entrar, para tener alimento fresco y sano, que es tu palabra y testimonio. Alimento que nos fortalece al Espíritu y nos hace descubrir la realidad de la vida, siempre guiados por la voluntad del Padre y la revelación del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén y Amén. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios, dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales, para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral, te apoyaremos en oración. Pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y a que te suscribas a todos nuestros canales, para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.